De infarto, después que José Urrutia dijera que no fue de su agrado, el video de Jonathan Estrada. La verdad que mira, yo nunca lo vi, su personaje no sabe de qué se trata, entonces la verdad no sé a qué se refiere. Primero que todo, yo no me llevo con él, no es amigo mío, no es una persona de mi agrado, no es una persona de mi agrado. El actor no se quedó callado y aquí le responde... De cabo a rabo. La verdad yo creo que también estoy molesto igual, igual que Urrutia, estoy molesto con Marcelito, porque él hace estos TikTok y dan mucho de qué hablar. Y bueno, yo lo vi al TikTok que hizo Marcelito, no de un lado burlándose ni tampoco queriendo exponer, simplemente reaccionando. Es más, casi no hizo nada. Él dice que ustedes no son amigos y que tú no eras persona de su agrado. No, o sea, Marcelito me contó que él lo hizo porque lo vio en su TikTok y a él le pareció muy divertido. Yo estoy viendo que quizás un video también para que él haya sido también un poco aplaudido y también valorado. Y también lo acaban a Marcelito, no únicamente se han reído, sino también dicen, ay, tú ya quisieras bailar como él. Pero no, yo con Urrutia sí es verdad, no es que yo tengo una amistad con él, pero como Jonathan te puedo decir que no, lo respeto muchísimo. Las veces que me he encontrado con él en alguna reunión, algún evento del medio televisivo y todo, hemos estrechado las manos cuando vio la posibilidad. Nunca ha existido ningún pleito y espero que esto no sea, ¿no? Que por culpa de Marcelito que pase esto, la verdad, no, yo creo que prefiero verlo por el lado más cómico, que la gente se divierta. Tú no eres de esos actores que critican o que se burlan de otros, yo mato. No, 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 yo no, yo no, o sea, no sé a qué actores te refieres, pero, no, no, y ustedes saben cuál es mi sazón. Y si mañana yo quiero reaccionar o mi personaje quiere reaccionar ante un video, lo haré de una manera sana para que la gente muchas veces opine y ellos den su punto de vista. Pero que yo me ponga en un plan de juez y parte, que yo hago reír y también me ponga a juzgar a los demás, creo que no le entro yo a ese juego, a esa película. Quizá él se molestó, le pareció un poco mal el tema de la reacción del video de Marcelito, pero le estoy diciendo que no, en absoluto nunca he tenido ningún pleito. Marcelito, ¿qué le tendría que decir a Urruti en estos momentos? ¿Qué ha de hacer este guambra Urruti? Usted es tan tucote y tan ahí, tan laberintoso, regale alguito. No sea tan quisquilloso, hombre, usted tan picado. Deje de hacer un chullo video, ¿qué es, huesito? Basura. Chao. Miquel Cedeño, de Boca en Boca.